La Cámara de Diputados convocó a una sesión ordinaria, observando en la agenda legislativa la ausencia del proyecto de elecciones judiciales. Parlamentarios radicales presentaron una queja al Tribunal Constitucional Plurinacional de Chuquisaca por la demora de la sentencia 060 para el tratamiento de la Ley 144, responsabilizando por una inviabilidad al presidente de la Cámara Baja, Jerjes Mercado, y al presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jauregui. Estamos enviando al Tribunal Constitucional para que se pronuncie y haga cumplir esta sentencia que sacaron, indicando a la Asamblea Legislativa, a las dos cámaras, para que podamos tratar de manera urgente. Hay personas que no quieren llevar adelante estas elecciones, hay personas responsables, y nuevamente hay que repetir el nombre de la persona que en este caso está perjudicando esta situación, Jerjes Mercado, y su presidente de la Comisión de Constitución Mientras no toquemos o aperturemos la ley excepcional para las elecciones judiciales, no podemos adelantarnos. Tenemos que hablar en función a los tiempos y las propuestas también que nosotros ya los tenemos, porque por ahí ya nos hablan de vacíos de poder y demás situaciones, en eso estamos trabajando también.